En función de los comentarios que recibimos y de la visita al lugar, advertimos que está en un estado de virtual abandono y destrucción, que aparentemente es utilizado por algunos jóvenes para incursionar en el tema de droga. Y nos parece que es una necesidad que logramos restablecer un inmueble que está en pésimas condiciones, que además, desde el punto de vista sanitario, puede ser un riesgo por la basura que allí se deposita, consecuentemente estamos pidiendo que el municipio intervenga. Hay un sistema por el que la limpieza corre después por cuenta el propietario titular de la partida, desconocemos quién puede hacer. Preguntamos también allí si en el proyecto vinculado a este tema, si el área de niñez, adolescencia del municipio ha intervenido con relación a ese sector. Y también a la autoridad policial, porque es evidente si hay comentarios vinculados a la proximidad de este lugar, donde indudablemente podría ser utilizado para consumir droga, alguien la vende cerca. Y me parece que es una circunstancia particular, excepcional, que el municipio acá tiene que demostrar en qué condiciones puede trabajar sobre el terreno, porque estamos en riesgo, esto afecta a la vulnerabilidad de todos los jóvenes y adolescentes, los que concurren al establecimiento educativo. Y me parece que es una circunstancia muy particular que nos desafía a encontrar ya el camino de soluciones, que deben ser articuladas en conjunto. Por eso digo el municipio, el área social correspondiente y también la que corresponde a la actividad de prevención de parte de la autoridad policial. Obviamente seguro habrá encontrado a las autoridades muy preocupadas. ¿Ellas qué es lo que exigen directamente? Las autoridades educativas del establecimiento obviamente conviven con esto diariamente y yo creo que lo único que hace es acentuar situaciones de riesgo que afecta en parte a sus alumnos y la verdad es que el esfuerzo que hace el equipo profesional, el equipo docente, los padres, exige también un correlato en el sector público. Esta es la conclusión a la que uno llega cuando conoce la problemática del lugar. ¿Y esta especie de aguantadero es utilizado en los horarios de clase o todo el tiempo, incluso a los fines de semana? No me precisaron con exactitud, pero yo creo que no debe tener horario, con franqueza. Me parece que ahora llega la hora de intervenir. Ya estamos entrando en un terreno donde las palabras van a sobrar y lo que van a mandar son los hechos.